¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! También nos acompaña la señora alcaldesa de Rota, don Eva Corrales. Eva, por favor. Un aplauso para la señora alcaldesa. El señor teniente, alcalde, delegado de Hacienda, don Oscar Curtido. Y el señor que anteriormente tomó la palabra, don Francisco Corbeto, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Rota. Vamos a comenzar esta siempre emocionante entrega de trofeos con los más pequeños, animando a sus padres para que ellos no abandonen la práctica de este maravilloso deporte que es el atletismo. Comenzamos con la categoría Pitufo Masculino. El tercer clasificado nos llega desde el Club Teatrón Jerez. José Manuel Listán Pérez. El segundo clasificado, Iván Mariscal Sánchez. Y el primer clasificado, campeonísimo, Guillermo Hernández Cárdenas. El aplauso para los pequeños atletas. Continuamos con la categoría Pitufo Femenino. Cuidado con las escaleras, por favor. La tercera clasificada de las Pitufinas, dorsal 1063, Sara Morillo Sánchez. La segunda clasificada, Alba Cáceres Hélices. Vamos, Alba arriba. Y la primera clasificada, una atleta del Rávita Ruta, Candela Bernal Suárez. La primera, de nuevo, llamamiento. La tercera, por favor, Sara Morillo. Sara Morillo Sánchez. Tercera clasificada. Bueno, pues no está. Entregamos a las chicas. Primera, segunda. Ponle el aplauso, por favor. Continuamos con la categoría Benjamín Masculino. El tercer clasificado, Manuel Manuelito Cárdenas Santana. El segundo clasificado, Héctor Amuedo Rodríguez. Y el campeón primero, Mario Tirado Cortés. Muy bien, Mario. Muy bien, Héctor. Muy bien, Manuel. El aplauso del público. Enhorabuena, chicos. Continuamos con la categoría Benjamín Femenino. La tercera clasificada, Marta Pino Almazán. Segunda clasificada, una atleta del Carmona Paez. Paula Peralta Suplet. Que no se ha quitado el dorsal, por si había duda. Y la primera clasificada de las Benjaminas. Alba Paredes Pérez. Campeona. Continuamos con la categoría Alevín Masculino. En esta categoría, el tercer clasificado, Jesús Rivero Rueda. El segundo clasificado, Don Álvaro Ramos Soto. Y el campeón primer clasificado, Adrián Morillo Cabeza. Mira, mira para allá. La siguiente categoría en recibir los honores. Alevín Femenino. La tercera clasificada. Una sevillana del Deportemanía. Ángela García Nájar. Su madre es un grandísimo corredor veterano. Fernando García Parrado. Segundo clasificado. Segunda, perdón. Águila Torano. 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 Ponemos aquí la Eñe de España. Torano. Y la primera a clasificar un atleta del Peña Dosa. Katia Silva Peña. ¡Muy bien, Katia! ¡Muy bien, Katia! Continuamos con la categoría Infantil Masculino. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, chicas! El tercer clasificado de los Infantiles. Raúl Polo Bernal. ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, cuidado! Segundo clasificado. ¡Muy bien, Raúl! José Carlos Torano. ¡Ahora no me he equivocado! ¡Muy bien, Raúl! Y el primer clasificado con esta música conocidísima de fondo del Club Atletismo El Cuervo. ¡Alejandro Gómez García! Continuamos con la categoría Infantil Femenino. La foto, hombre, por favor. Ahí tenemos a Alejandro Gómez García del Club Atletismo El Cuervo. ¡José Carlos Torano y Raúl Polo Bernal! Las chicas de esta categoría Infantil Femenino. La tercera clasificada, Sonia Bernal Gasca del Peña Tosa. La segunda clasificada, dos al mil ciento cuarenta y cuatro, Paola Beltrán Moreno. Y la vencedora de un club de los mejores cruz de fondo de la provincia y de Andalucía, Maratón Jerez, Mariola Domínguez Barba. ¡José Carlos Torano y Raúl Polo Bernal! ¡José Carlos Torano y Raúl Polo Bernal! ¡José Carlos Torano y Raúl Polo Bernal! Manolo Garzán Benítez. El segundo clasificado del Peña Dosa, Francisco José Martínez Caballero. Y el primer clasificado campeón, Santiago Sánchez Paredes. Un roteño Santiago Sánchez Paredes, nacido en rota. El aplauso. Continuamos con las chicas de la categoría cadete femenino. La tercera clasificada de las cadetes del Club Natación San Fernando. Nerea Ruiz Sánchez. Segunda clasificada del Club Local Peña Dosa, Sandra González Gasca. Y la primera clasificada, también una atleta local, Noelia Hélices Luque. Aplausos. G once la canción delập. Gracias.